Bienvenidos al mejor programa grupero de la televisión Desembucha Hoy toca Sepase que Las mazonas Lánzate compa Con los mejores conductores del ambiente tejano El salvaje Rafa Rosano La chiquita Connie Leticia Y Ángel Rojas, el primo tejano Estás en Sabor Musical ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sabor Musical? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Una vez más, es el programa ya del año 2011 Y para mí es un gran privilegio iniciar la semanita Bueno, ya fin de semana Y sobre todo iniciar fin de año Porque la verdad es que me la estoy pasando increíble Con los juguetes que los tres reyes magos nos trajeron ¡Salvaje! Buenas tardes ¿Qué te trajeron los reyes salvaje? Buenas tardes Raza, como siempre La chiquita está bien emocionada No cabe duda se quedó diciendo que inicio de semana Que fin de año ¿Qué pasó? No cabe duda que le sorprendió la llegada de los reyes magos No sé qué le trajeron Ahorita nos va a decir Pero se ve que se emocionó mucho Es pues ya fin de semana, rico, viernesito Hoy es viernes, 7 de enero exactamente El día de ayer, la llegada de los tres reyes magos En mi casa, vaya, estaba llenísimo de regalos Lo malo es que no eran para mí ninguno Pero de todas formas estaba lleno de regalos A todos les trajeron Menos a mí, quién sabe por qué Por algo será Pero chiquita Todos los que les trajeron regalos Todos los niños que van a estar disfrutando todavía de sus juguetes Algunos, curiosamente, les duran todo el año Les duran nuevos todo el año, quién sabe por qué Creo que no los usan Pero en fin, aquí estamos chiquitas Dándole con todo en este 2011 Primer programa del año de este 2011 Y estamos completamente en vivo Así es, completamente en vivo Desde la instalación de nuestra casa teleweb Y yo nos invito que si conocen algún club O conocen algún grupo Que toque música grupera Duranguense, norteña Puedan venir al programa Ya saben, ahí en teleweb Ya es conocidísimo en la ciudad de Atlixco A un ladito de lo que antes era el IFE A lo que antes eran las oficinas del IFE Y pueden venir a visitarnos Para que los presentemos con todo nuestro público Y estoy bien contenta Porque de verdad los Reyes Magos Me trajeron juguetes Me trajeron muchísimos regalos Y yo dije, no me los merezco Pero bueno, pues si me los trajeron Pues vamos a disfrutarlos Y sobre todo aquí también nos trajeron nuevos discos Nuevos discos para todos ustedes Desde el año pasado se terminaron todos La gente nos llamó Querían sus discos para pasarle el fin de año Con la familia, bailar, cantar y todo Y se fueron los discos Pero este año traemos nuevos discos Por ejemplo aquí en mis manos tengo A los cadetes de Linares Que son igual un grupo local de la ciudad de Puebla Pero ellos vienen con video y CD ¿Qué tal? O sea, se ponen la del Puebla Los amigos de cadetes de Linares De verdad Son los canetes de Linares De Juan Guerrero Porque hay infinidad de cadetes Ya vimos, hay bastantes Hay hasta de sobra Como los santaneros Ellos son los de Juan Guerrero Chiquita Y tenemos Blindado Pócar de Reyes Implacable Está por ahí también Ahijados Vaya Está Supercar Vaya Tenemos de todos Tenemos mensaje de texto 22, 25, 24, 83, 06 Y también correo electrónico SaborMusical ArrobaLive Punto com Pero chiquito Ahí tenemos unas secciones de agasajo Como siempre Tenemos el CEPA CQ Por ahí una nota interesante Sobre el Vive Grupero 2011 Tenemos también Lo que viene siendo una entrevista Y aparte La información de Tigres del Norte Un plug Estoy adelantando un poquito De lo que vamos a tener Un plug Con artistas como Juan Eskaya 13 Y Andrés Calamaro Interesante Así que quédense con nosotros Así es También no se puede perder Por supuesto Las recomendaciones de la chiquita En Lánzate Compa Tenemos también las mejores La mejor música En las matonas Recuerda que son las 5 matonas Que usted Que usted programa A través de nuestro correo electrónico Que es SaborMusical ArrobaLive Punto com De esa forma usted nos dice Cual quiere que sea la matona Número 5 La 4 La 3 La 2 Y la 1 Y es especialmente para usted Es dedicada para usted O para quien usted quiera Pero aquí tenemos La mejor música En las matonas No se lo puede perder Solamente aquí En Sabor Musical Así de chiquita Y rápidamente Antes de irnos con la matona Número 5 Saludos a nuestro amigo A nuestros amigos Dando lata en este 2011 Y venimos con todo Porque vamos a iniciar Con la matona Número 5 La canción se llama Se te olvidó De Ernesto Solano Chiquita Una rola algo fuerte Porque es la historia De una chava Que pierde a su bebé Y se le hace muy fácil Quitarse la vida Dice Si mi bebé no está conmigo Qué dura decisión ¿No? Simplemente ya no quiero estar En esta vida En este mundo Y veanlo mejor Vamos a verlo Saludos a todos los amigos De Cuerpo de Bomberos Vamos a ver La quinta matona